Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 ¡Muchísima suerte a los apostadores de este día! ¿Recibes cuota monetaria con facil? Te informamos que ya puedes acercarte a tu punto de venta récord Supergirox a cobrar el mes de octubre de 2021. o septiembre si aún no lo has cobrado. Recuerda reclamar tu cuota mes a mes. Se han detenido las balotas. Primera balota número cuatro. Segunda balota número ocho. Tercera balota número nueve. Cuarta balota número seis. Cuatro, ocho, nueve, seis. Cuarenta y ocho, noventa y seis es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que ganaron apostando con este número. Cuarenta y ocho, noventa y seis. Y si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tendrá otra oportunidad para ganar. Recuerde que puede consultar los resultados de las loterías en nuestra página web www.record.com.co En nuestras redes sociales, Record S.A. Juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.